Bueno, la verdad que esto no lo tenía que decir, pero me tiene que salir adentro. Loco, estamos con Aerovac en vísperas del Personal Fest y para mí es un agrado y es un honor y es un orgullo poder entrevistarlos y sacarles 10, 15 minutos. Gracias, gracias realmente. A ustedes. Bueno, ¿qué condimento le van a meter al Personal? ¿Quién responde? ¿Cómo lo manejamos? ¿El señor? Solo es de guitarra, sobre todo. ¡Vamos! No, es que nuestros conciertos nos faltan y así que creo que va a ser nuestro aporte, melodías, canciones, guitarras. Ahora, es terrible el agite que hay del público, es terrible, es terrible cómo el público conecta con ustedes. La verdad es que tenemos un público que es una masa, es muy, arenga mucho, conecta mucho, como decís vos, está arriba del escenario y es una energía que va ahí bien y nosotros obviamente nos alimentamos de eso y la pasamos bien y ellos también la pasan bien, así que... Se acompañan siempre, se respetan, se cuidan, entonces se da un ámbito de libertad donde las chicas pueden estar cómodas, los pibes también, a la vez hay de todas las edades, de todo. Es un ritual hermoso lo que pasa cuando hacemos un recital, por lo menos es el cariño que nos tenemos con nuestros propios seguidores, ¿no? Sabiendo que también van a tocar otras bandas y ustedes también son amantes de la música, ¿qué otras bandas van a la pispiar? A ver, bueno, Robbie Williams. Sí, Robbie Williams, sí, a mí me gusta mucho. Tiene ese Britpop, ¿viste? Muy... bueno, es que es parte de la creación, el Oasis, ¿no? Son como los líderes del movimiento Blur y él canta muy bien, tiene una banda increíble, tiene canciones increíbles, así que va a estar bueno. MGMT también, por este lado. También, sí, es un lindo line-up y la verdad es que hay una banda mexicana, decíamos hoy también, que está muy buena, así que nada, se puede chusmear un montón de cosas. Hablando de México, felicitaciones por la gira y el furor que hicieron en México, que hacen en Perú, siempre que se mueven por Latinoamérica, es increíble cómo la rompen. Sí, la verdad fue... les mandamos un gran abrazo a todos los seguidores, porque siempre que vas te hacen sentir en casa. A la vez por las redes sociales, los seguidores de acá también te mandan todo su apoyo y está buenísimo, es una gran comunidad donde uno puede hacer lo que le gusta, que es tocar música y a la vez ellos disfrutarlo. Así que nada, fue muy, muy, muy increíble y buenísimo. Y hoy con tanta tecnología para comunicarse a la vez, podemos evitar que las distancias sean tan grandes, ¿no? Y hablando de que las distancias sean, no sean tan largas, se viene algo nuevo de Airbag, se viene de lo nuevo de Airbag. Sí, sacamos hace un par de días, creo que 20, una cosa así, como Un Diamante, que es el primer single del próximo disco. Que creo que va a salir el año que viene, porque estamos grabando, estuvimos grabando también las cositas en México y estuvimos en Europa grabando también, así que todavía les falta un poquito. Pero pronto, tal vez este año vamos a sacar una canción nueva para tocarla a fin de año también, así que nada, proceso de mezcla, de grabación, todos juntos, ¿no? Porque vamos haciendo todo a la vez y cuando tenemos algo que nos gusta y tenemos ganas de tocarlo en vivo, lo sacamos. Le deseamos lo mejor en el personal, lo mejor para el cierre del año y bueno, nos estaremos viendo en una otra fechita. Dale, muchas gracias por estar acá y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!